Rusia, como toda región atrasada, tiene brujas, brujos y hasta existe una zona de la ciudadanía que cree en las prácticas de la brujería afroantillana. Cuba fue una colonia de la Unión Soviética durante 30 años. ¿Qué era Grégory Rasputin sin una especie de brujo? Rasputin predijo la muerte violenta del Zar y de toda su familia. Rasputin tuvo una gran influencia en la esposa del último Zar, pero murió asesinado en 1916, un año antes de la Revolución Rusa. Este comentario viene a cuento de que se unieron 100 brujas rusas a pedir al más allá toda la ayuda que pueda necesitar Vladimir Putin para ganarle la guerra a Ucrania. La persona que encabeza a las brujas rusas se llama Aliona Polin. Como Putin no es un partidario de la democracia, es difícil creer que la señora Polin ocupe el cargo por medio de elecciones libres. La fuente de esta información está en la cuarta de Madrid, un diario digital muy bien acreditado. En todo caso, muy mal le irían las cosas a Vladimir Putin en la guerra de Ucrania para tener que depender de las brujas y de la brujería. A ver si tenía razón el señor politólogo Francis Fukuyama y el señor Putin va a sufrir una derrota enorme y súbita. Según Fukuyama, ya se ven signos de su fracaso en Ucrania.